La LG F4W V308 S4W es una lavadora de color blanco con una capacidad de carga frontal de 8 kilogramos y 1,400 de revoluciones por minuto con tecnología de vapor. Gracias a esta lavadora de LG, tu ropa quedará limpia y podrás disfrutar de la ventaja del vapor, una tecnología higienizante que te ayudará a eliminar bacterias y todo tipo de suciedad de tus prendas. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Las lavadoras como la LG F4W V308 S4W están a la orden del día. En la actualidad, es muy fácil encontrar lavadoras que tengan buenas características y que ofrezcan prestaciones tanto de vida útil como de limpieza que sean muy interesantes. Eso sí, ya sabrás que no todas las lavadoras están indicadas para todo el mundo, no porque no haya quien no pueda usarlas, ya que son aparatos que cada vez son más fáciles de utilizar por venir preparadas con programas y funciones para todo tipo de prendas, sino por sus especificaciones. Una lavadora cuanta más capacidad tenga, tecnologías más modernas lleve y de mejor clase energética presuma, será más cara, siendo esta última característica un factor fundamental que debería primar en la elección de la próxima lavadora. Otros aspectos hay que analizarlos para que no pagues de más por los que no usas. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. En el caso de la LG F4W V308 S4W, vemos que estamos ante una lavadora que ha sido diseñada en color blanco, un clásico pero que queda muy bien en la mayoría de las cocinas. Además, nos ofrece hasta 8 kilogramos de capacidad de carga frontal, así como 1.400 revoluciones por minuto, que nos asegura que la ropa no saldrá empapada. A esto hay que unirle diferentes aspectos interesantes, aunque los que más los encontramos en el motor, tanto por su tipo de construcción como las ventajas que tiene. En este caso, estamos ante un motor inteligente, ALT DIRECT DRY. Este motor, entre otras prestaciones, puede detectar el peso de las prendas para comprobar si estás añadiendo la carga correcta. Pero no solo eso, también es capaz de detectar las características del tejido gracias a su dureza. De esta manera, el propio motor ajusta de manera automática el tipo de movimientos que necesita hacer para que la ropa no sufra un desgaste excesivo durante los ciclos de lavado. Además, tanto el motor como los bateadores están fabricados con materiales de calidad, estos últimos de hecho con acero inoxidable, mucho más higiénico que el plástico y que ofrece hasta un 99% de características antibacterianas, junto con un mayor cuidado y durabilidad. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.